Y amigos acabamos de llegar y por allá tenemos a Yves Hola weá Y por acá tenemos a mi amigo Edgar Ok amigos perdónenme por no hacer la intro Pero la verdad no me dio tiempo por tanto hype que tenía Pero yo soy Atenea Alba y esta es mi experiencia Conociendo a Hugh Jackman así que continuemos Y ahorita estamos esperando a ver qué pasa porque hay mucha gente Bueno no hay mucha gente o sea es como máximo unas 30 personas Máximo así como así exagerando Y estoy muy 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 emocionada Y amigos seguimos aquí esperando a ver qué rayos pasa Y Yves está por allá hablando por teléfono Está por allí Por agua Y por ahí está mi amigo Estamos esperando a ver ahorita si llega Porque ya va a llover miren observen Ya va a llover Pero traigo mi chamarra así que no hay problema por eso Y le puedo salir hasta muy tarde Como eso de las 8 puedo irme de allí Entonces no hay problema por eso Y pues ahorita les enseño qué pasa Y amigos míos seguimos esperando Mira aquí está Hugh grabando Y ahí está conmigo Pero estoy esperando ya llevamos una hora aquí Bueno una hora No tú llegaste tarde Ahora él llegó tarde O sea es la primera vez que llegó tarde Pero tú a lo de Liquid Day a lo de Navi y a lo de Dora llegaste tarde Disculpa Ay no se puede hacer contigo Y a los que... Ah no los que chistes de gordo yo llegué tarde Sí Sí Estamos a mano No, tú llevas 3 y yo llevo 3 Ahí está No, llevas 3 con el de Navi Cueva Cuando íbamos Sí güey, llegaste tarde y ya no te vi Ajá Ya, estamos a mano Estamos a mano Sí, perdón Mis amigos se pusieron a bailar ahorita y a cantar Miren a GIF Miren nada más este talento Hugh, fíchalo Fíchalo Hugh Hugh Jackman Fíchalo 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 Es todo un crack, míralo ¿Qué nos saca de pasar Hugh? Llegó una esposa de Hugh Jackman en una camioneta y fuimos a... bueno osea corrimos en primer momento pero después nos dijo oh my god y nos esperamos todos todos como de... Se paniqueó Ajá Y nos dijo que lo que nos esperaba fue que no estaba aquí Hugh Jackman todavía, entonces vamos a esperar, osea acaba de ser su entrenador y lo que creemos es que está en el gimnasio Hugh Jackman y por eso el entrenador va a ir por él justo ahorita No perdemos esperanza, whatever it takes Si, esperamos y lo vemos porque amigos míos si tengo el... bueno estoy pensando, planeando algo muy grande y si si pasa, neta osea va a ser un gran video para el canal Bueno ahora hicimos una fila por allá Conforme fuimos llegando Y por allá están más personas y estoy muy emocionada y literal me están temblando mis manitas Y y y y y ojalá por favor ruegue necesito, osea necesito lo que voy a hacer en mi vida, osea necesito lo que estoy planeando hacer Y que Hugh me haga Yo estoy muy feliz, estoy muy emocionada Amigos ya estamos a punto de pasar, estoy muy nerviosa y quiero llorar Amigos ya estamos a punto de pasar, gracias 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 ¿Puedes traerme el símbolo X-Men? X-Men? ¿X-Men? ¿Vale? 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 Es video Ah, go ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Ok, amigos, acabamos de salir y... oh my god, oh my god, quiero llorar! Me firmó en mano, pero, ok, quiere llorar y, amigos, lo logré, lo conseguí. No tengo el autógrafo aquí, pero conseguí para mi tatuaje y me voy a hacer un tatuaje, amigos míos. Amigos, literal, estoy temblando, no me firmó la hoja, pero me firmó mi mano porque le dije que me firmara, bueno, que me hiciera el símbolo de X-Men y fue como, me firmó, me dio ese autógrafo en mi mano y tengo el símbolo de X-Men y estoy temblando, amigos, estoy temblando. Ahí tenemos a Hugh, estoy temblando y me dibujó el símbolo de X-Men y, amigos míos, me voy a tatuar el símbolo de X-Men que me firmó Hugh. Estoy temblando, literal, quiero que vean eso. O sea, vean eso. Y esto fue, no, me hizo esta de aquí. Estoy temblando y acá, miren, por aquí tengo la X que me hizo y esta me la voy a tatuar, amigos, me la voy a tatuar y gracias a las ideas de Navi. A ver, dinos qué sientes de que tienes el autógrafo de Hugh Jackman y su foto. Y ustedes qué sienten, amigos. No, la verdad es muy padre, muy sencillo, Hugh Jackman. ¡Y ganas de llorar, no mames! En este mundo hay dos tipos de personas. Un tipo de pico. Él y él. No, 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 no. Y él reía el cómic, que creo que era de él, si era tuyo. Y le preguntaron que si, pues, nos gustaba Wolverine y todo eso. Y fue como... Alegre, gracias. Sí. Les damos las gracias al amigo. Hola. Que no sé cómo se llama, pero gracias. Ok, amigos, ya estamos a punto de irnos a hacernos el tatuaje. Estoy muy feliz. Y que quede claro, ¿sí? Esta idea yo la saqué de Andrés Navi. Me inspiró a hacer lo mismo. Y por eso yo también me voy a tatuar el símbolo de X-Men que me dibujó Hugh Jackman. Así que vamos a ver. Tengo mucho miedo, muchos nervios porque es mi primer tatuaje. Amigos, acabo de llegar a mi casa y, amigos, lo hice. Lo hice, ah, neta, fue un poco doloroso, pero fue soportable. Y lo hice, amigos, bueno, lo acaban de ver. No me lo pude quitar porque lo acaban de hacer. Y quiero que miren. Bueno, de hecho sería más así. A ver, así, porque, pues, a ver, ahí está. Las caras de Wolverine y la firma de Hugh Jackman. Le dije como, ah, ¿me podrías dibujar el símbolo de X-Men? Y él me dibujó su firma y las caras de Wolverine. Y yo, no, 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 X-Men. Y, bueno, creo que en el video se vio. Y por acá también tenemos la kiss que me hizo. Veanla, admírenla. Y es bellísima. Adiós. Neta, sentía que me moría del dolor. Dije, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Y sí aguanté, amigos. Y aguanté, lo logré. Y, bueno, amigos, así es como actualmente se ven mis tatuajes. Y, neta, o sea, se ven súper cool. Y es algo muy especial para mí. Y creo que, pues, tomé una buena decisión en llevarlos en la piel. Porque los llevo a todas partes conmigo. Y son muy especiales para mí. Realmente es algo muy especial para mí. Y, bueno, amigos, después les ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo este video. Neta, a mí me encantó. Yo soy muy feliz. Y, no sé, sigo nerviosa. Y me siguen temblando las manos. Y eso que ya me terminaron de hacerle. Y, bueno, tal vez la gente piense que esté loca. Pero las ciencias que me da mi YouTube favorita, Andrés Nave. Creo que, claro, que no es su culpa. Yo también fue como, oh, ok, sí quiero. Me agrada la idea que haya pasado eso. Y más por una persona con la que inició las películas de superhéroes. Pero creo que ahí valió la pena. Y estoy muy feliz por eso. Amigos, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este video. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Y, neta, creo que esto es muy importante para mí. Porque con Hugh Jackman inició lo que son las películas de superhéroes. Iniciaron en el 2000 con X-Men. Y, neta, estoy muy feliz de haberlo podido conocer. Y espero les haya gustado mucho este video. Neta, yo amé este video. Y no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y suscribirse aquí abajo. Hay un botón que dice suscribirse. Y no olvides hacerlo. Y, bueno, no olviden que todo es posible, incluso lo imposible. Que no hay que imaginarlo las cosas. Hay que hacerlas realidad. Y tampoco olviden que los amo 3000. Bye. Y, amigos, sí duele. No se hagan un tatuaje. Si no, es que van a aguantar. Porque sí duele. Les digo la verdad. Dolió, pero valió la pena. Así soy. No se hagan un tatuaje. Y las voy a hundir. No se hagan un tatuaje. No se hagan un tatuaje. Fuerte soy. Con dolor. Porque soy. Quién debo ser. Así soy. ¡Gracias por ver!